Hola a todos, ya estamos aquí, bienvenidos un día más a NandaTV Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar los trucos que he descubierto para hacer historias en Instagram Entonces, este vídeo he dicho pues voy a hacerlo porque he estado descubriendo últimamente algunas cosas que no sabía y he pensado, ¿qué? ¿por qué no se lo apuntas a ir? porque a lo mejor alguien tampoco la sabe Seguramente muchos de vosotros sí, pero algunos no Y entonces he hecho este vídeo para ver si os sirve de ayuda Bueno, y antes de nada voy a decir que si aún no sois de esta familia os dejo por aquí abajo para que os suscribáis a este canal y os lo vais a pasar súper 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 bien y os voy a dejar mis redes sociales para que podáis, bueno básicamente mi Instagram que es donde yo estoy más activa para que me sigáis y podáis ver todo lo que hacemos y cuando estoy desaparecida pues por lo menos me podéis ver por ahí Así que ya no me entretengo más y ¡dentro vídeo! Vale, voy a empezar por el primer truco Buscar GIFs para poner en vuestras Stories Que yo por ejemplo muchas veces me tiro un montón de rato porque no sé qué GIFs poner Empiezo a buscar cosas y no me sale prácticamente nada Bueno, pues lo que tenéis que hacer es ir a Pinterest Y entonces ahí ponemos en el buscador GIFs Instagram Stories Y entonces le damos al que más nos guste Y veréis que salen un montón Pues mira, buscamos el que queremos Y pues yo le voy a dar al de Illustraris Bueno, le vamos a dar no, nos quedamos con el nombre, Illustraris Entonces vamos a nuestro Instagram y ponemos Donde pone GIFs, Illustraris Y veréis que nos salen un montón de GIFs súper chulos ¿Qué podemos poner? Son muy cookies, me gustan un montón Podéis buscar los que queráis porque os saldrán muchísimos Entonces el que más os guste lo ponéis en el buscador de GIFs y ya está Y no os tiráis 200 años como me tiro yo poniendo buenos días O me paso el rato poniendo otra cosa Y siempre pongo los mismos GIFs porque me agobio muchísimo Pues ahora desde que he encontrado esto es súper guay Muy buena idea Bueno y el siguiente truco sirve para poner, por ejemplo Cuando tenemos una historia en el Instagram Y queremos poner debajo otra O recomendar una cuenta, como muchas veces me encanta hacer O yo qué sé, o poner otra cosa que nos interese Y yo pensaba, ¿cómo se puede poner eso? Pues es súper, súper, súper sencillo Es tan sencillo como poner la foto que queremos, la principal Y entonces le damos al icono este donde sale el lugar, la mención, los hashtags y todo Y buscamos dónde está, al lado de lo de la cámara de fotos, ¿veis? Pues aquí, le damos aquí encima Y ponemos o escogemos la cuenta o la foto que queremos poner ahí abajo Pues es súper sencillo Os cuento, yo este lo estuve buscando porque no sabía cómo hacerlo Y me gusta mucho recomendar páginas o simplemente poner otra foto Pues ya sabéis cómo hacerlo También os sirve de ayuda por si alguna vez no sabíais cómo hacerlo Que seguro que sí, pero bueno Vale, vamos a por el siguiente truco El tercer truco Este truco es porque muchas veces queremos, por ejemplo, solo poner algo en la historia ¿Vale? Escribir algo Y no nos gustan los fondos que hay Entonces decimos, es que yo quiero cambiar el fondo y poner el fondo de un único color Del que a mí me guste Pues es lo más sencillo del mundo mundial Yo muchas veces me pasaba la vida descargando imágenes y poniéndolas y escribiendo encima Que está muy bien si quieres hacer eso, pero si quieres ir más rápida y poner solo un fondo de color Pues es tan fácil como coger y hacer esto que os voy a enseñar a continuación Cogemos, tenemos esta foto mismo y donde vamos es a la zona de pinceles Y escogemos el color que queramos Lo dejamos presionado encima de la pantalla Y como veis se ha puesto todo el fondo del mismo color Pues sí, es súper sencillo y entonces así podemos empezar a escribir o poner lo que queramos O lo que queráis Que alguna vez queréis informar de algo o queréis únicamente escribir y queréis un fondo con color Pues es tan sencillo como hacer esto y lo tenéis más que listo Muy bien, vamos a por el cuarto truco que he descubierto Bueno, este ya lo sabía Pero digo, lo voy a mostrar por si alguna vez alguien no sabe cómo hacerlo Y es por ejemplo dejar un emoji fijo en una parte del cuerpo o en una parte del vídeo Que yo qué sé Pues oye, que alguna vez se os vea algo que no queréis que se os vea Pues le ponéis el emoji y lo fijáis y entonces así no se ve absolutamente nada Entonces lo que hacemos es coger el vídeo, escogemos el emoji que queramos Y le apretamos, presionamos encima del emoji y lo fijamos donde queremos Con la barrita de aquí abajo lo movemos para ver qué parte del vídeo queremos fijarlo Una vez lo tengamos le damos a fijar y se queda ahí todo el rato Esto es muy sencillo pues para lo que os he dicho Que os gusta el vídeo y hay algo que no queráis que se vea o os gusta el vídeo Si queréis poner un emoji solo en una parte pues es tan sencillo como hacer esto que os he explicado Bueno y ahora vamos a por el quinto truco que este seguro que la gran mayoría lo sabéis Pero yo no lo sabía y me he enterado hace poco y yo pensando ¿Cómo lo hacen? Pues para dejarse grabando en Instagram con filtro, con no sé qué Sin tener que estar aguantando el botoncito todo el rato así Pues es súper sencillo que yo no sé aún como no lo sabía Pero bueno, seguro que muchos ya lo sabéis Pero por si hay alguien que no lo sepa como yo no lo sabía Aquí os dejo cómo se hace Vais a la parte de aquí abajo donde pone normal, boomerang, todo Y tenéis que ir a manos libres Y le dais encima Y decís, espera que quiero grabar pero me quiero quitar la mano y que no se vea que me estoy grabando Pues le dais y la presionáis y sale 3, 2, 1 y entonces ahí es cuando empieza a grabar El sexto truco que os voy a enseñar es para poner un fondo bonito Por ejemplo, cuando queremos subir una foto a Stories Pues podemos poner un fondo diferente y poner encima la foto Y así queda a la vista, pues queda más guay Es súper sencillo también Yo lo que hago es, en Pinterest tengo una carpeta donde tengo fondos de colores Y ahí cojo el fondo que yo quiero y me lo guardo Entonces lo que hago es coger, poner el fondo Voy a mis fotos y cojo por ejemplo la foto que yo quiera poner Le doy a copiar foto y la pegamos en el fondo que hemos puesto Este truco es para cuando queráis poner alguna foto bonita con un fondo diferente Pues os sirve para eso, pero vamos que no es nada del otro mundo Pero bueno, es guay y alegra a la vista cuando estás viendo un Stories El siguiente truco que os voy a explicar es para que pongáis las letras de colores Os voy a explicar yo esta cosa que he encontrado hace poco también El otro día subí una foto a Stories de las uñas que yo me había hecho de colores Y me entretuve a poner letra por letra el color que quería y luego alinearlo O sea que tampoco me quedó muy bien Y claro, ahora me he dado cuenta, lo he buscado Y he encontrado un truco pues para cambiar de color cada letra Es tan sencillo pero yo no sé, creo que un día lo probé o no lo haría bien O no me funcionó Entonces fui por el camino más largo el otro día Y me he dado cuenta que hay otro muchísimo más rápido Que es este que os voy a enseñar ahora Y así podéis poner las letras de diferentes colores Sin tiraros dos años como me tiré yo Ahí poniendo una letra por letra Y pintándola y alineándola en la Story En este caso pues si ponemos una frase voy a poner amor ¿Vale? Y la voy a poner separada porque a mí me gusta mucho hacer estas cosas De separar las letras Y pues es tan sencillo como seleccionamos Le damos al color que queremos escoger Y ya está pintada esa letra Y ahora le damos a la siguiente Y así pues vamos pintando las letras Esto es tan sencillo que ya lo podía haber buscado Antes de haberme tirado 200 años haciendo esa Story Pero bueno, este truco seguro que también muchos lo sabíais Pero yo no y lo vuelvo a hacer por si alguien tampoco sabe Oye, pues lo va a encontrar en este vídeo Vamos por el truco número 8 No sé por qué iba a hacer 8 Y me faltaba esta mano Pero bueno, da igual Vamos a por el truco número 8 Que este truco es muy guay Me parece que queda súper guay en las Stories Y es poner un fondo, ¿vale? Bueno, no es un fondo A ver, es que me enrollo mucho Va a ir a verlo Y entonces así no lo explico tan mal Y lo veis directamente como se hace Pues, ¿qué decís? Bueno, pues quiero poner como una franja Que ocupe media pantalla Y entonces, pues yo que sé Haga la Story más bonita Bueno, pues lo podéis hacer Es súper sencillo Le dais a un punto Le dais a espacio Entonces tenéis otro punto Es importante que esté en clásico Para que podáis hacer esto Y entonces es tan sencillo Como ir agrandando Hasta que pongáis la forma Que pues vosotros queréis Y le dais dos veces a la A Se pone en transparente Y queda muy, muy guay Este me gusta mucho Para, por ejemplo, para anunciar Que hemos subido nueva foto al perfil O para lo que sea Me parece muy buena idea Y me parece muy guay Este lo voy a utilizar muchísimo Este truco que os voy a enseñar ahora Es para que podáis escoger Más colores de los que hay aquí A la hora de escribir ¿Vale? Este es tan sencillo Como que le dais O sea, seleccionamos la foto ¿Vale? O lo que queráis subir Escribimos algo, por ejemplo Y le damos a lo de los A la paleta de colores Entonces, dejamos pulsado Encima del color Y nos sale toda la gama de colores Y ahí podemos escoger El color que queramos Eso muchas veces Yo pensaba Jolín, es que siempre hay los mismos colores ¿Cómo puedo cambiar el color? Porque yo veía gente que lo hacía Entonces, vi como El cuentagotas este Que te copia el color De algún tono que tengas en la foto Pero bueno He visto que aquí Puedes escoger diferente gama de colores De la que hay Y vamos a por el último truco Este truco es El que más utilizo Que es el de cambiar Las letras en Instagram La fuente Salimos del clásico Del máquina de escribir Y de todo esto Y se me lo habéis preguntado muchas veces Que cómo lo hago Pues es súper sencillo Vamos a Instagram Forts Que es donde yo voy a escribir Esa palabra Y entonces ahí Escribimos lo que queramos Lo seleccionamos Y lo copiamos Es tan sencillo Como después ir a Stories En la foto que queremos subir Le damos a pegar Y pegamos lo que hemos puesto allí Y este pues es para que Cambiéis el tipo de letra De Instagram Que casi Bueno Que siempre es el mismo Y es súper aburrido Pues aquí tenéis muchos Para escoger Y seguro que hay muchas más Muchas más páginas Donde podéis cambiar El tipo de letra Entonces pues así Tenéis algo diferente Para poder poner en Stories Pero esta es la que yo Normalmente utilizo Y la que me va súper 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 bien Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Por si alguna vez os encontráis En la misma situación En la que me he encontrado yo A la hora de subir alguna Story Y querer ponerla bonita Y no sabía cómo hacerlo O por ejemplo Lo que os he enseñado De grabaros Sin tener que estar aguantando El botoncito Así que Nada Espero que os haya servido de ayuda Sé que muchos ya sabréis Muchos de los trucos Que os he enseñado Pero bueno Seguro que alguien Habrá que no lo sepa Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho mucho el vídeo Ya sabéis que si es así Darle muchos 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 likes No olvidéis suscribiros al canal Como os he dicho antes Activar la campanita Para enteraros De los próximos vídeos Que subimos Y nos vemos El próximo día Adiós Chau